Boris Izaguirre presenta su libro Tiempo de Tormentas en Nueva York. Quería compartir esa experiencia con muchas personas, por ejemplo, con muchas madres que de pronto también se encontraran en la situación de tener un hijo que nace con una serie de diferencias que pueden marcarle mucho y que de repente le podría también enfrentarse a muchísimos obstáculos y mi mamá durante toda su vida me dio las herramientas continuamente para superar todos esos obstáculos y por eso lo quería compartir. Cuando empezaron las audiciones de cuando los plebes empezaron a escoger a alguien y mi mamá me la puso para que me fuera bien.